ahora sí ahora sí chicos rájense en del living tranquilidad en la casa vamos a ver una nota importante para mí mi amigo javier lantarón hemos hecho muchos programas juntos hace rato que no hacíamos nada juntos y nos va a hablar un poco de todo ayer estuve con él y le dije que hablaste en la nota que te hizo el garaje quererte y la verdad ni me acuerdo espectacular ni se acordaba así que me voy a enterar yo ahora porque tampoco sabía que había hecho esta nota amigos de la vida y los amigos los elige uno se puede equivocar no se puede equivocar pero es como la segunda familia ya lo dije varias veces que la primer familia la familia biológica que tenemos y la segunda la que armamos con los amigos de la vida primera parte taller de javier lantarón my friend es fundamental si tener primero el auto el taller o algo parecido y qué sé yo y saber algo algo del funcionamiento de un tornillo sí para donde rosca para donde desenrosca si no te perdes se te va el día toda la vida vos vas trabajando al principio te ensucias sacas una bujía y te gotea aceite la ceja pasan los años y te vas volviendo cada vez más prolijo hasta que odias el aceite no te bancas tener una manchita en el dedo y te volvés la manía del trapito yo he estado en casamientos donde he metido la mano el bolsillo del traje y he sacado un trapito y se te va volviendo un fanático un enfermo de la limpieza de la prolijidad del orden y cuando ya estás trabajando con muchos años en el lomo ya te gustan que todas las piezas y los tornillos de un motor o de un auto estén en orden de armado de mayor a menor en orden de armado por sectores entonces los tiempos son perfectos la mecánica clásica la mecánica del auto de colección de carrera viejo el auto sport pero viejo necesita mucha máquina porque porque vos no vas a la esquina y compras un pistón de bugatti lo tenés que hacer y tenés que hacer un sinfín de piezas que ya no admiten reparación porque perdió el mineral de hierro porque tiene 90 años porque el templado y el destemplado que tuvo a lo largo de 100 años funcionando se le fue el mineral entonces tenés que fabricarla y ahí empiezan a correr las máquinas es impensable un taller para este tipo de trabajos que no tenga una tornería no un torno una tornería es impensable que vos tengas que ir a un tornero esperar que no tenga problemas familiares que la mujer no se le haya escapado con algún cliente solucionar todos esos problemas para que el tornero pueda prender la máquina y hacer la pieza es mucho más rápido hacer la voz de ahí que tu profesión se va volviendo cada vez más compleja para vos la tornería es un accesorio es una materia más de tu profesión un auto se vuelve clásico con más de 30 años el tema es que dentro de los 30 años entra lo que nosotros en la argentina conocemos como la gran época de oro de la importación que fue el año 80 81 que vinieron todos los autos de afuera hay muchos de esos autos que no están considerados clásicos por cantidad por marca por modelo por lo que sea argentina tiene una historia muy parada muy centrada en el auto americano las primeras fábricas fueron americanas fueron las marcas americanas y pegó mucho más lo americano pero europa fabricaba gran cantidad de autos y modelos con una digamos un estilo y una idea totalmente distinta del auto el norteamericano era rico en petróleo el europeo era pobre entonces el europeo usaba baja cilindrada poco consumo muchas vueltas y el americano usaba litros de cilindradas grandes motores grandes potencias grande distancia grandes autos esos son los conceptos los grandes conceptos que marcaron a los dos a las dos continentes y esos dos motores están dentro de la misma década una década de digamos el chevrolet o el v8 ese es uno de los motores más fabricados en el mundo el v8 de general motors es un 357 que es casi igual que un 351 que es uno de los motores más hechos en el mundo el otro es un lancia vos fijate el lancia que está al lado chiquito es un v4 y no vos decís no es un cuatro cilindros o es un dos cilindros no es un v4 es un motor muy chiquito con una vez con muy poco ángulo y el otro es un v8 clásico trabajas con el mismo cuidado con la misma manera en los dos usas para uno un equipo más pesado y el otro lo mueves con la punta de los dedos porque es chiquito este más delicado en lancia que el chevrolet por asomo también se hicieron muchísimos menos esto estuvo menos éxito en lancia que el general motors acá trabajamos prácticamente 90% de europeo contra un 10 de americanos americanos muy poco muy poco para eso está lo dicho que sí 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 sí